y y y un río que arriba no sé no sé nada de su turista nueve a dónde voy en el grinch al cal al cal bueno ahora sí mira lo bajé yo solo con una mano super ligero a ayer se comieron mis rabos vamos para el río de morovi, un río que me gusta bastante la gente en mi vida ha visto muchas veces que he ido no es muy cerca de aquí y como voy con estas gomas no tuve tiempo de cambiarlas con las otras, pues nos vamos a ir por las calles que sean rurales nada de autopista así que tenemos un viaje bien bonito por el campo, 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 que ni yo sé llegar al río de esa manera que queremos llegar pero vamos a llegar como quiera va a estar bueno y el agua debe estar bien rica calientita y bien cristalina ah mira es un río doble uno baja con el agua oscura y el otro con el agua bien clarita yo paso el de la oscura voy al de la clarita y ahí es que nos quedamos si no me gusta el otro pero agua oscura 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 bueno entre uno y la otra la vas a ver bien diferente ah ok si, deja que vea que bonito es aquí tenemos a la gente de Miami para el río ¿tú has ido a estos ríos aquí? en Puerto Rico ¿sí? ¿tú viviste aquí un tiempo? sí pero tú eres más gringo no sé, tú eres gringo ¿tú hablas más inglés no? sí, a mí me hicieron aquí pero nací en Estados Unidos ¿y tu esposa has ido para el río aquí? aquí no aquí no, primera vez ah bueno, vamos para allá no? bueno, vamos para allá primera vez para todos ajá ¿en qué zona estamos por aquí? de fondo ¿tú quieres...? comerío 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 alguien del grupo fino de comerío quién es? o ninguno no, aquí no alguien de comerío yo de Loíza estoy bastante lejito ¿sí? una hora y pico de dos horas de viaje bien aquí vamos va el Cap va a ser el de Efraín el de Efraín de la República Dominicana va también Juve va Juan el legendario Juan y Harry y Harry bueno aquí vamos a pasar la viejandía y a conocer Puerto Rico a comer cocodrilo déjeme grabar de aquí rapidito todas las máquinas que damos en este río a ver miren esa esta pieza es el carro de Efraín el 392 bueno, ya lo van a ver en el canal de Guardi pero miren esta pieza hoy estamos manejando que de Grinch papá el asiento distinto por el 17º de Efraín Dominicana mira con todo el carro Dominicano para allá cuando tú quieras un placer esa es tu casa ahí hay un buen lodo para que gocemos mucha gente el Deadpool el Deadpool es rojo es duro una estrella de Juan es competencia si competencia y algunos paseos entre amigos que hacemos a tus órdenes cuando quieras vamos para allá ahora vamos para arriba para hacerla bien tu familia con tus niños tu esposa rapido aquí para la gente ¿cuál te gusta más? hasta acá ella no se va por el río ¿cuál te gusta más? no de verdad el 392 para paseos está bien bravo pero el Deadpool con buen ruto para meterlo en Gran Viaduro porque sabes que aquí la parte electrónica también te controla un poquito sí pero ahí el ruto es allí está bien bonito ¿verdad? gracias ¿cómo lo sientes? nítido nítido 60 o 70 millas otro carro más no para Dominicana el lunes bueno Efraín un placer aquí a la gente Efraín de Dominicana y la vamos a pasar bien aquí internacional ¿cómo estás? así es aquí vamos con los guías turísticas pues dímelo ¿dónde estás Mora? estamos esperando un carro más y planificando cómo vamos a llegar al río sin tocar la autopista ah mira en esa es la que estoy hasta Buenos Aires ¿dónde estamos ahora? la gente que está viendo el video comerío aquí donde estaciona el camión de los tornillos ah aquí aunque el camión de los tornillos de lunes en adelante ya no existe más greger así vimos un gano que muy bueno y le van a mejorar esa suidad mejor dímelo Andresito andre vaya relazao mira qué pasó con el carro tuyo con el Estralón hanchichado el verde ah jajaja dímelo mi pana Mira Harry, tu mundo te conoce por los tres rounds, te vamos a decir los tres rounds, los tres rounds con el... Mira, le diste, corre duro, ¿ah? ¿Tú tienes el súper chido o así? No, si eso es solamente el filtro K&N y el cariño. No estoy viendo dónde agraves, pero bájate para allá, mira para arriba y todo, ¿no? Vamos a ver qué tal el río Puerto Rico. Vamos a andar en corto para tumbarte. Sí, sí, sí. Ah, ¿qué opinan ustedes? Ese carro es una chulería, ¿qué dice? Miren todas estas bellezas. Pero miren estas bellezas. De las que más sombra, demasiado. Todo dormido, todo el mundo volteando la mirada. Mi hijo Alfonso, ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos? ¿En qué parte? Este... todavía estamos en conmigo. ¿Todavía? Todavía. Uy, demasiadas curvas, ¿no ves esto? Sí, aquí sí. Porque esto ya es la isla, isla. Ajá. Esta es montaña. Estamos bien, hombre. Estamos bien alto. Sí, 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 sí. Yo voy mareado a mi esposa. Demasiadas curvas. Ah, miren esto. En plena montaña. Vamos a doblar. Si es para Naranjito o para Orokovis. Orokovis es la izquierda, ¿no? El izquierda es Orokovis. Para acá es Naranjito. Para la derecha Naranjito. Ah, pues vamos para Orokovis. Orokovis, Orokovis. Orokovis. Mira, son angostas, ¿no? Esta calle aquí. No, casi ni caben dos casas. ¿Estamos en Yarabacoa? ¿Dónde? ¿Dónde estamos ahora? Creo que Morovi. Morovi, Morovi. Creo yo que... Todo es verdecito, ¿eh? Verdecito. Ok. Hay que pasar los puentes, hombre. Bueno, yo creo que el... El guía se nos enredó. Miren el 392 de Efraín, ¿eh? Qué belleza, miren eso. Miren esta belleza. El de Arlene. El legendario, papá. El legendario. Este es el de Juve. ¡El Juve! ¡El Juve! Y el doble H, Harry. ¡Sale para Venezuela! Bueno, estamos pasando por Corozal, ¿no? Sí. Ya pasamos Morovi y ahora Corozal. Saludos a toda la gente de Corozal. ¿Este es que? ¿Este es el norte, el sur o el oeste? Esto es... Por lo que en esto es el sur. ¿El sur? Bueno, que tengo el guía turístico, por si acaso. Y de Alfonso. Y de Alfonso que no sabe ni dónde esta palabra. Me está preguntando a uno que no sabe ni dónde está. Tengo una parada técnica aquí con los jeeps. Ya casi llega el río, mira. Cafecito. Y Rodrigo estirando las piernas. Es que venían unas curvas bajando, bajando, bajando. Y los que no estamos acostumbrados a este tipo de curvas. Son mi esposa, Rodrigo. Estaban mareados. Estaban un poquito mareados. Pero ya estamos ya aquí. Mientras tanto, cafecito. Mira, ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde? Morobi. 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 Estamos a 10 metros del río. 10 metros del río. Morobi. Bueno, cafecito. Tienes que tener cuidado cuando vayas para el río. Se va a pasar una parte que la goma casi, casi. ¿Se hunde? No, no sé. Creo que se hunde. Tú estás en el corte del río. Y la goma, parte de la goma va a aparecer en el precipicio. Oh. La te pongo en el lado del paseo. Ay, Dios mío. Me están odiando. Ay, Dios mío. Me están bromeando. Miren esto es lo que me compré, ah. No sé cómo se mete el pan. Un pancito dulce con queso. ¿Qué es Fonso? Ahora sí. Ahora sí llegamos ya a Río de Morobi. Después de 500 vueltas, ¿no? Después de 500 vueltas. Después de 500 vueltas. Después de tantas curvas. Ya yo estoy hasta mareadito. Ah, mirá eso. Ahora sí. Estamos entrando a la zona. Llamas de campo. Miren qué belleza. Aquí vienen los caballitos. Este igual es Morobi, ¿no? Morobi. Morobi. Puente roto, le dicen. Puente roto. Yo creo que vamos a tener que... Ay, Dios mío. Mira el 392 ese. Que está nuevecito. Eso. Se va a... Se va a ver los cantazos. Para República Dominicana. RD. Donde va el cat. Acá viene... Juve. Claro. También viene Lugier, ¿no? Lugier también. Sí, viene Lugier. Lugier. Ay, este campito sabroso. Miren qué belleza, ah. Esta mariposita. ¿Cómo se llama este río? El río Morobi. Puente roto. Puente roto. Puente roto. Y comenzaron con el machete, mira. Estamos con Limpia Finca. Limpia Finca. Hache Hache. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahora sí, después de varias horas de curvita, cohetor solar y para la agüita con Rodríguez. Ay, Dios mío, qué rico. Y como piloto oficial, ¿cómo la pasé? Agarre el tigre. ¿Cómo manejé? La pasé súper bien. Mucho cuento, ¿verdad? Sí. Y bueno, traíte el frito de ley. Sí, se quedaron en el carro. Cuando guardi sepa, comenzaron los problemas. Comenzaron los problemas. Miren esto, miren qué belleza Puerto Rico, papá. Qué belleza Puerto Rico. Aquí está Gerson, a la una, a las dos. Tenemos a Lugier, creando con el rinche, para que esto no se ahogue y llegue vivo a Estados Unidos. Gente, esto es bien en serio, miren. Ellos están, ellos quieren buscar un chaker para amarrar la soga en la roca y que Gerson lo pueda utilizar para caminar. Para caminar, ¿no? Para aguantarse y no hundirse. Ahora sí, lo estamos intentando de nuevo. Dale, Gerson, cruza. Dale, confía, Gerson, ellos no te van a soltar. ¡Eso! Dale, Rodrigo, dale. ¿Te gusta el río, Rodrigo? Dale, sí, ¿te gusta? Dale. Eso, dale. Papi. 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 El marido, la temperatura. Sabroso, ¿eh? ¿Y qué hacen ustedes con el río de los puertorriqueños? ¿Comen así y compartimos? Compartimos así, o cocinamos a la orilla del río o traemos la comida. ¿Y aquí no vamos a hacer rocales? Sí, pero vamos a escramiar por ahí. A la orilla del río va sabroso. ¡Ay, Puerto Rico! Miren con las camisas del Halo Jeep. Miren esa belleza. Miren esa belleza. ¡Ay, esto es vida! Aquí está la gente que hizo sushi, los japoneses. El Halo Jeep. Miren esa belleza de arriba. ¡Qué río! Miren esa vieza. Bueno, no la vieza igual, la vieza al carro. Y arrancamos una vez de mira, de pasear un rato aquí en el río. Alfonso. Estoy asustado. Miren esa belleza. ¡Miren, Alfonso! ¿Eso son las que? ¿Las tetas de calle? Creo que sí. Son las tetas de calle. ¿Andas con vía turística aquí? Que estamos perdidos que... Que estoy más perdido del Turcu. ¡Ay, Dios mío! Estamos por cien! Ciales, creo yo, Ciales, por las que vinimos a tomar café en el Museo del Café, hace como un año. ¿Cómo se llama este río, Delfonso? No, yo soy el río de Ciales. Ciales, Ciales. Ay, Delfonso, qué risa. Esto hizo café, mi hija, el cafecito. Mírame los ojos. Dios, que me lo puedo hacer. Me hace falta cafecito. Ya, eso es. Bueno, estamos en Caguas. Caguas es el pueblo de Luis Tirado, ¿no? De Luis Tirado, de Harry. Ah, mira. De John Bell. Un saludo, vamos para aquí, ahí donde comemos algo sabroso. Bueno, y después de como tres horas, dos vueltas, fuimos por Caguas, mucha parte, mucha parte de Puerto Rico. Y nos paramos aquí, estamos en Caguas, estamos en Caguas, en una mujer de comida. Ah, don Rodrigo, ya pedimos, digo, comer mexicano. Ese es el Magistón Jarría. Ah, entiendo. ¿Qué comiste? Mira, me comí un aguacatito relleno de carne ahumada con pico de ajo arriba. Exquisito. ¿Qué es la mujer? Es el mismo, yo, ¿no? ¿Aguacatito? ¿Qué es eso? Aguacate, va por la mitad, relleno con carne ahumada. ¿Ese es boricua? Fíjate, tengo esa curiosidad, yo entiendo que sí. Entiendo que es boricua. Yo me comí una, yo comí mexicano, en ese libro seguro. Ah, sí. Yo no, con un cápito, un burrito de lechón. Ah, carne de cerdo. Usted come mucho lechón, mira, no. Ah, cacho, esto es el orden del día. Desayuno, sándwiches, perlín, perlín con arroz con mandúria de almuerzo y cena. Mira, luego que me llevo a comer a todos libres de más. Dos nada más. Bueno, ahora sí, ya le habíamos terminado este día. Un día muy bueno, de verdad que sí. Se portó de maravilla el Grinch. ¡Wow! Me he hecho un día ese Grinch, ¿no? Pero mira, de verdad, lo que me tiene a mí embobado, desde que lo vi, es el cat. Pero de verdad que se portó muy bien. Una gracia, Gualdemar, porque de verdad, hoy fui un sueño. Hoy fui un sueño, que fue ir a un río aquí en Puerto Rico. Y también llevo a Rodrigo, fíjate mi esposa. Bueno, compartimos todo en familia, fue un día familiar. Así que espero les haya gustado este video. Un video hoy medio extrañoso, para aquí y allá. Pero grabamos por ustedes, para que vean la experiencia, cómo se comparte aquí en Puerto Rico. Bueno, no olviden suscribirse, no olviden otro video. En esta aventura en Puerto Rico, de verdad que va a pasar muy bien. Como siempre, como todos mis amigos puertorriqueños, ¡Nos vemos un próximo video! ¡Suscríbete al canal!